Buenas tardes amigos desde la Cantabria Profunda, desde el Parque Natural Collados de la Sol. Bueno, pues hemos subido, hoy he estado con mi mamá en el hospital todo el día y bueno, pues ante una favorable, ante una favorable recuperación que por lo menos hoy es el primer día después de ocho días que la fiebre ha bajado de 38, bueno, pues me he venido a descansar un poquito a casa y mirando el GPS, porque tengo controlados a los animales, mirad, os lo voy a enseñar cómo controlo a los animales desde el hospital, ya que no puedo estar aquí, mirad, a ver que entro en la aplicación, mirad, aquí tenemos el digital, no sé si se puede ver bien, el digital animal, generamos mapa y veis, aquí vemos todos los GPS, todos esos puntitos que veis ahí, son los GPS de nuestros animales, que llevan nuestros animales y nos hemos encontrado en esta zona de aquí, en concreto, que había unos movimientos, en estos GPS, que había unos movimientos extraños, porque tenían que marcar en esta zona de aquí, que es donde estamos nosotros ahora, nosotros ahora mismo nos encontramos en esta zona de aquí, y hay unos movimientos un poco extraños y un poco alterados, así que hemos salido pitando del hospital, hemos venido y rápidamente hemos subido para acá, porque ya sabéis que tenemos un serio problema con la fauna, ¿qué pasa luego? Tenemos un serio problema con la fauna salvaje y nos hemos asustado un poco, así que hemos subido lo más pronto y lo más rápido, y bueno, pues aquí están, aquí están las yeguas, están bien, están bien, están todas y están también todos los próctoros. Sí que es cierto que entre nieblas, pero mirad qué bonitas que están, mirad qué manada de yeguas monchinas, raza autóctona, en peligro de extinción de Cantabria, mirad qué potros llevan, mirad qué tripas, qué pelo, qué brillo, y con esta nieblita, bueno, pues están un poco mojadas y están preciosas, mirad cómo están las yeguas, y mirad cómo tenemos los puertos, esto en el mes de agosto, y mucho más a finales de agosto, mirad, esto en el mes de agosto y a finales de agosto, si metemos la mano, mirad toda la comida, toda la comida que tienen, mirad toda la comida que tienen nuestros pastos, y además no es pasto duro, es pasto tierno, que a ellas, que a ellas las encanta. Esto es debido a que lleva lloviendo todo el mes de junio, lleva lloviendo todo el mes de julio, y bueno, pues ya veis, ayer se caían los pajaritos del cielo, que hizo un día de calor impresionante, pero por la noche se metió la niebla y llovió, y ahora mismo, aunque no está lloviendo, sí que es cierto que está metida la niebla y está lloviendo, ¿y qué hace el terreno? Pues el terreno refresca, mirad, si os fijáis aquí, en cualquier, mirad cómo, mirad, este es un sitio, un buen sitio para que lo podáis ver, mirad cómo, no sé, se aprecia, lo voy a mover para que lo podáis ver, mirad las gotas de agua, cómo tiene esta planta, ¿veis? Cómo está... Es rocío, ¿eh? Es rocío, pero es rocío que día tras día, tras día, tras día, lo que hace es mojar. Bueno, pues, ¿qué le pasa al caballo? Mira, le ha salido algo. Los años, una pata. Le ha salido una pata. Un apéndice que le ha salido, le ha salido un apéndice. Mira, esto, mira, esto de anoche, mira. Esto es de anoche y es del jabalí. Mirad qué tierno. El jabalí que viene y que da vuelta, y que da vuelta buscando raíces, da vuelta a los tiernos. Y enséñales por qué es de anoche. Mira qué tierno está, mira. Míralo. No, y el césped está verde. Sí, sí, no, que me ha dado vuelta anoche. Esto ha sido de anoche. Míralo. Esto está dando vuelta de anoche. Mira cómo está el césped, que no está seco. Bueno, aquí no salen comentarios, ¿eh? A ver, mira, a ver. A ver, ahí lo tienes. Se nos van las dieguas, voy a llamarlas, ven. Ahora, ahora. Bueno, pues a toda esta gente, buenas tardes. A estos directos de Valdelmazo, en vivo y en directo, sin trampa ni cartol. Saludos, Marigel. Susi Gallego. Bueno, aquí María Ángeles, viva la niebla, envidia en Zaragoza, 40 grados. Bueno, no, el resto. Este año en algunos sitios es tremendo. La ola de calor que está veniendo, la ola de calor y la ola de sequía que hay en parte de España. Están todos, incluso pantanos, pantanos muy cerca. Mirad cómo les gustan los chuches. El pan, cómo les encanta. Raquel dice que si los jabalís no atacan. No, el jabalí no. El jabalí, aunque es un animal omnívoro, sabéis que también los jabalís comen carne, como un suido, que es como un cerdo. Son omnívoros, comen de todo, pero mucha de su dieta son raíces, tubérculos y no, no. A tema de animales de potros, de ser depredadores o carnívoros, no, no atacan. Máxima Núñez, cae o que apendicitis del caballo. En Murcia se asfixia la gente. ¿Sí? ¿Por qué? Así que, bueno. Bueno, vamos a echar las unas gomis que las siflan. Fergargo. Y esto de la ola de calor y la seca. Está el pantano de aquí, nuestro lebro. Ya verás, el otro día hemos pasado y teníamos que... Andamos con prisa para hacer un vídeo en vivo y en directo de cómo está el pantano, que siempre, por tradición, era un pantano que tenía grandes cantidades de agua. Y nada, es increíble. María Soto, la tudanca, el jatillo. Bien, bien. Ya estaba esta tarde estabilizado. Ya el tudanquillo va bien. Vamos poco a poco solventando problemas que aparecen todos los días. Qué mala es la torda, pero qué mala. Mírala cómo corre a las otras. Vale, pero échalas más. Es que las echas poco, ¿eh? Bueno, pero es que no... Hay que ir a ver las otras. Sí, ahora tenemos que ir a ver las otras. Y esta ola de calor, cuéntales eso, el gran incendio que está habiendo ahí en Tenerife. Ya sabéis cuántas hectáreas lleva, arrasadas. 11.000 hectáreas, camino de 12.000. Eso sí, no ha pasado ya. Ana Trujillo, 39 grados en Madrid. Madre mía. ¿Cuántos grados hay en Madrid? 39, Ana Trujillo. ¿Qué dices? Madre mía, Anuca. 39 grados, no, pues aquí hace con pachaqueta, hace frío. Y aquí hace fresquito, pero bueno, está bien. Maravilla. Ayer hacía un calor insoportable, pero hoy hace frío. Mira la lobina, la lobina qué guapa está. Las dos lobinas y el lobo grande no la dejan. En Argentina, con frío, el mes de agosto, saludos desde Argentina, nos lo dice Graciela Paduejo. Saludos, en Bailén, 41 grados. Madre mía. Madre mía, madre mía. Mira, mira lo que está empezando a salir. ¿Qué sale? Ahora tengo un ceno. Conchilucas, Murcia, 35 grados. Eso es un asadero. En Tenerife y en Galicia también debe haber entonces incendios también. ¿En Galicia han empezado? Sí, bueno, pero si es que eso lo hemos denunciado muchas veces. Que los incendios se apagan, los incendios se apagan en invierno. En invierno. Gestionando, gestionando. No, ahora en verano, ahora todos nos echamos las manos a la cabeza. Incendio, mirad, esto no arde. Lo que está limpio no arde. Lo que está limpio no arde. Pero claro, eso de Ailante, que es un argumal, claro que arde. Bueno, mira. Mira. Barcelona, 36 grados, casi nada tan bien. Mira, esta flor que ves aquí. Quieta, lovina. Lovina. Ahí. No me chipes la cara. Vale, aparta. Oye, aparta. Lovina. Venga, aparta. Lovina. Venga. Lovina, vale. Díse a ti. Mira, esto. Oye, oye. Lovinas. Mirad, esta flor que veis. Lovinas. Chipas. Ve, ¿qué quieres? Esta flor que nada, que no te deja nada. ¿Cómo estás? A ver. Vale, vale. Lovina. Nada las convocó. Bueno, pues te enseño otra. Mira, aquí hay más. Mira, esta flor que veis aquí. Esta flor que veis aquí. ¿Vale? Se llama... Lo llaman. Lo llaman algunos el falso azafrán. Aunque, en realidad, En realidad, los pastores lo llamamos la quitameriendas. Es una flor que sale dos veces, dos veces al año. Sale en la primavera, cuando viene el buen tiempo y empiezan a alargar los días. Y sale en la otoñada, en el invierno, cuando los días empiezan a cortar y ya empiezan a reducirse las horas de luz. Y es un indicativo... Y es un indicativo de los... Es un indicativo de los pastores que lo que significa es que indica o que tienes que quitar la merienda porque los días empiezan a cortar y tienes que bajar pronto para casa o que hay que subir la merienda porque los días son más largos y vas a tardar mucho más de bajar del puerto a casa. Y ese es el falso azafrán. Esa es la quitamerienda. ¿Vas a enseñarles una torca? A ver, que va a buscar Rubén la torca. Y nosotros, mientras, os enseñamos esta extraordinaria estampa de esta manada de yeguas, monchinas, raza autóctona en peligro de extinción de Cantabria, de esta tierra, patrimonio de España, porque nuestras razas autóctonas, aunque no lo sintáis así, son parte de nuestro patrimonio. Está, ven, ten, ven, ten, ven, ten, ven, ven, ten, anda, ten, venga, venga, traguna, toma, ahí está, campeona. Es una traguna. ¿Cómo sigue tu mamá, Marta? Me dice María Luisa. Bueno, pues mi mamá está un poco mejor. Hoy ya le ha bajado la fiebre de 38, 39 que ha tenido. Hoy es el primer día que baja de 38 de temperatura. Y bueno, pues esperando a mañana hablar con el médico. Hoy es domingo, no hay médicos. Solo está el médico de guardia de urgencias. Ayer fue sábado, no hay médico. La sanidad pública, los sábados y los domingos no hay médico. No te puedes poner mal. No pasa en consulta. Solo pasa en consulta de lunes a viernes. Entonces, hasta mañana no podremos hablar con el médico para saber el diagnóstico final. Y lo que ha dado la prueba que al final la han hecho el viernes. El viernes la hicieron ya la prueba, ese escáner que tenía pendiente. Y ahora, bueno, pues tenemos que ver lo que nos dice mañana el médico. Cuál es el diagnóstico y cuál va a ser la actuación que se va a llevar a cabo con los servicios sanitarios. Pues para evitar esas temperaturas altísimas de fiebre que tiene. Para evitar esos dolores. Que los dolores sí que es cierto que le han remitido mucho, pero no del todo. Solo todavía sigue teniendo muchos dolores. Y bueno, pues vamos a esperar. A esperar, a ver. Mirad. ¿Sabéis qué es esto? No son margaritas, eh. Huele de maravilla. Pero de maravilla, de maravilla. Mirad. Se nos está perdiendo el veterinario en la niebla. Mirad qué niebla hay, eh. No se ve nada. Ya le hemos perdido. Ya le hemos perdido completamente. Ya sí que sí que no le vemos. Bueno. Estas las tenemos un poco más cerca. Un poco mejor. Para poder verlas. Eh. Guapas a tope. No sabéis lo que presta. No sabéis lo que presta. Mirad. Ahí veis. Un potrillo. Mirad. Un potrillo mamando a su mamá. Lleguas salvajes. Lleguas salvajes en libertad. Lleguas monchinas. Razas autóctonas. Mirad. Ya son casi más grandes los potros que las madres. A estos habrá que destetarles pronto ya. Porque si no acaban con... Van a acabar. Bueno, di que este año tenemos mucha comida. Mirad cómo está el pasto. Pero habrá que ir destetándoles. Y habrá que ir quitándoles la teta. Nos saluda Julián Rivero Gil desde Barcelona. Me alegro que esté un poco mejor. Nos dice Vanessa Caldevilla. Es impresionante la niebla. Pues sí, sí que lo es. Ya lo veis. Ahora no se ve absolutamente nada. Y hemos perdido al veterinario que no le vemos. Vamos a darle una voz. A ver si nos contesta. ¡Rubén! ¡Rubén! Ah, se le oye allá al fondo. Se le oye allá al fondo. Bueno, mirad los brezos. Qué bonitos son. Sabéis que también tenemos unas colmenitas de brezo. Y que hacemos... Y que hacemos... Colmenitas de brezos. Estoy guapa. No sé ni lo que digo. Tenemos unas colmenas. Y hacemos miel. Y nuestra miel. Es de estas flores que veis aquí. Que se llaman brezos. Dentro de la familia de los brezos. Tenemos muchos brezos. Tenemos este que veis aquí. Tenemos la cayuna vulgaris. Que ahora os la enseño. Tenemos la adaboesia cantábrica. Que es esta que veis aquí. Estas campanas grandes. A ver si vemos... A ver si vemos... ¿Qué? ¿No lo encuentras? Hay mucha niebla. ¿No se te veía? Mira. El manzanillón. Que no son manzanillas. Esto es el manzanillón. ¿Qué vas a coger? ¿Eh? ¿Cómo presta, eh? ¿Cómo presta escuchar? Ese campano no es guapo. Es un campano que hay que ponérseles. Pero no suena bien. No es de los más guapos. ¿Eh? Nos dice José. Que en Aragón 37 grados. No hace nada más que dar vueltas este hombre. ¿Dónde vas? Que te vamos a perder. ¿Veis? Ya no se le ve. Y con la niebla... Hay que hacer el tonto lo justo. La niebla es muy mala, ¿eh? Por muy bien que conozcas el puerto, por muy bien que lo conozcas todo, la niebla de buena tiene poco. Bueno, mirad. Aquí está la cayuna vulgaris. Os la voy a enseñar. Mirad. Es este brezo. Que si os dais cuenta, en vez de tener campanitas, como tienen el resto de los brezos, pues tienen una flor muy bonita morada. Mirad este brezo que veis aquí, que es un morado, es otro tipo de brezo. Y todavía hay más. Mirad, este es otro. ¿Veis? En poco ratito qué cantidad de brezos y qué cantidad de cositas os enseño. Bueno, pues así es. Así son nuestros montes. En Gijón 23 grados. Pues Gijón no está tan lejos de aquí, pero aquí hace un frío que pela, ¿eh? Yo me estoy quedando así como el A. Se me está cayendo hasta el moquillo del frío que tengo. Porque ha refrescado a tope y de bueno hace poco. Bueno. Ah, ya le veo. Ya le veo que es que se nos pierde. Se nos pierde. No sé qué anda dando vueltas por él. No sé qué anda dando vueltas. Ah, los perros con la niebla, no creo. Voy a llamarles. ¡Lobo! ¡Lobina! ¡Lobo! ¡Lobina! ¡Ven! ¡Lobina! ¡Ven, lovinas! Que no se nos despiste el lobo. El lobo va con él. Le quiere más a él que a mí. ¡Lobina, ven! ¡Ven, lovina! Esta sí que me quiere a tope. No, no, no se nos despistan. Bueno, pues sí. La verdad es que los animales están preciosos. Es una gozada verles aquí en libertad. Verles en el monte. Estos animales ya sabéis que les hicimos una nave para ellos, para el invierno. Y que no hay forma de meterles. Ya visteis que el año pasado nebó. Les metimos y reventaron las puertas y salieron. No quieren saber nada de naves, ni quieren saber nada de nada. Mirad cómo se arrascan. Ya veréis. Espera un segundo. Mirad cómo se arrascan ellas. Cómo se acicalan. Mirad cómo se acicalan las yeguas unas a otras. ¿Veis? Qué chuladas. Madre mía, me dice Milagros Gil, que el Madrid 40 grados. ¿Dónde has ido? Se me ha marchado otra vez. Dice Carmen Martínez que qué bien que estás colmanga larga. No, no, pero es que estoy colmanga larga. Estoy con forro polar de invierno porque hace un frío que pela. Y esta niebla que moja así, el chiriviria este que llamamos aquí en el norte, pues... ¿Qué vas a hacer? Ya veréis. Acción. Una cuerda, un palo, las dos lobinas, el lobo y el veterinario en acción. A ver. En directo. Bueno, pues en vivo y en directo os va a enseñar el veterinario lo que viene siendo que... No se te oye, de espaldas, si les das la espalda... Una torca peligrosísima, que no llega a ser un agujero, un rendijón o un... ¿Cómo se llama cuando...? Una depresión. Una depresión en la naturaleza porque esto es todo roca caliza. Piedra caliza. Y hay esas cuevas y esas oquedades. Y va uno por el monte. Mirad. Va uno por el monte andando. ¿Veis? Y mirad. Mirad, ¿eh? ¿Dónde está Rubén? Voy. Voy. Las yeguas hay, que las yeguas pastan por aquí. Bueno, mira, dónde ha cagado una. ¿Vale? Sí. Dónde ha cagado una. Y mirad, esto que veis aquí, ¿y qué puede parecer? Nada. A simple vista, nada. ¿Vale? A simple vista, nada. Y ahora mirad. Voy a descubrir un poco la boca. Me cachis. Mirad. Voy a descubrir un poco la boca. ¿Eh? Y esto no es nada. Pues si nos ponemos aquí de rodillas... Mirad. Mirad. ¿No bajas? ¿No llegas abajo? Esta tiene seis metros. Cinco o seis metros. Por eso traía la cuerda. Para que se piensen que igual era... Mira. Pero bueno, esta solo es... ¿Eh? Mira. Mira. ¿No tienes una luz? El móvil. A ver. Me voy a quedar sin conexión. Cuidado. Cuidado. No, no se corta la conexión. La cuerda. Pero bueno. No se corta la cuerda. Nada. Vale. Mirad, eh. ¿Veis? La cuerda y baja más abajo. Y luego entra para allá. Mirad qué boca. Cuidado. Ostras. No, pero aquí te cae... No, no, pero es que está muy baja, eh. Aquí esto, como caiga... Aquí se nos quedan... Aquí tenía puesto yo unas tablas... Y te las han quitado. Ahora, ahora. Nos hemos quedado en un momento... Nos hemos quedado en un momento sin cobertura. Pero para una persona. Viene un chiquillo corriendo, se cae ahí por menor de nada. Una persona andando con esta niebla. Un día lloviendo, te vas mirando un poco eso. Aquí entras. Y aquí no te encuentras ningún GPS. He visto que boca en vivo y en vivo. Y mañana, a ver si... Esta semana voy a traer una losa grande. Una buena losa. Para ponerla ahí. Para tapar una. Pero es que de estas, de estas, en el parque hay 3.500. Algunas, las buenas, son las que son muy grandes. Porque cuando son muy grandes... Las ves. Son visibles. Y los animales las ven. Y otra cosa que pastían antiguamente los gestores. Los antiguos ganaderos. Los que vivían aquí. Eso cogían y lo quemaban. ¿Qué pasa? Al quemarlo, abrían todas las bocas de las torcas. Y los animales las ven. Ahora, como no se puede quemar, no se puede gestionar, no se puede hacer nada, están falsamente tapadas. Entonces llega un animal, pisa, ras, se mete allá o queda encajonado y le come luego los buitres. ¿Vale? Pero es que, es que no mirar tu boca, ¿eh? En esta depresión, ¿veis? Que es una depresión. En este del patrimonio, ahí hay otro. Pero aquí hay, ¿eh? Una boca que aquí entra, vamos. Además, es que está perfectamente integrada en el terreno y nadie lo diría. Antes de eso, cuando tiramos una piedra bien, ¿no? Espera. Ostras, lo que tarda en bajar. Espera. Ya verás, espera. No, no, pero mira. A ver. Se piensa en que es broma, mira. Mira. Muy mal. Escucha, había un juego que se llamaba la mujer. Ah, ¿sí? Sí, sí. Se jugaba. Espera, ¿qué pasó? Aquí. Mira dónde han cagado las vacas. Espera, ¿eh? No me des con ella a mí. A ver. Oye, puntería fatal. Ya verás, lo voy a hacer yo mejor. Ya verás. Mirad. Escuchar. Va, ¿eh? Escuchar. Ahí llegó. Sí, pero a tardar, pues esos cuatro o cinco metros, lo que cinco metros tiene, por lo menos, la tercera. Bueno, bueno. Pues vámonos. Bueno, pues nada, amigos. Desde Lobo, vamos. Vamos. Ahí va el lobo y las lobinas. Aquí es una de nuestras manadas de yeguas monchinas. Aquí nuestra raza autóctona, raza de Cantabria, pero también de España. Sintamos estos animales con nuestro patrimonio. Esto es parte de nuestras raíces, de nuestra genética. La genética y la historia de este país. Y esos cenizos y vallos es una pena que son machos. Llegan a ser potrucas, eran pa' criarlas. Pues sí. Bueno, venga, vamos, que tenemos que marchar a otro bando. Venga. Pues nada. Pues nada, amigos, desde el Parque Natural, Collados de la Son, desde la Cantabria Rural, desde la Cantabria Profunda, que tengáis un feliz fin de semana, lo que queda de este domingo. Y mañana, mañana es 21 de agosto, mañana es el cumpleaños del veterinario. Así que, a ver, habrá que hacerle fiesta sorpresa y habrá que celebrar sus 47, sus 47 años, que mañana Rubén hace 47 años. Y mira cómo se rascan, sí que es que son guapísimas. Se dice 47 primaveras, porque los veranos igual no les pasó a todos. Mira, hombre, alímbramelas en yeguas, mira cómo se rascan, qué guapas. ¿Cómo menea el campano? No, como se están acicalando. Claro. Bueno, pues si os gusta mandar un corazón, un muñecuco, de esos que mandáis. Y con esta imagen, con esta tranquilidad, con esta torca que os hemos enseñado, este rendijón, nos vamos a despedir, vamos a ver si localizamos ahora las otras. Los GPS marcan a hilante. Sí. Lo que pasa es que en estos días de niebla... ¡Ay! ¿Sabes lo que he leído hoy? Sí. Pues hoy he leído que el viernes han pasado los satélites de Elon Musk, que ayer han pasado y que esta noche, sobre las diez y pico de la noche, volvían a pasar. Pero aquí no les vamos a poder ver porque está lleno de niebla. Así que en las zonas donde esté despejado, mirad al cielo o buscar satélites de Elon Musk, agosto. Y ya veréis cómo les vais a ver. Nosotros les vimos este invierno, era impresionante. Rubén pensaba que era un ovni. Ves como un tren de luces así, enorme, en el cielo pasa y la verdad es que es digno de ver. Así que a todos aquellos que podáis verlo esta noche, porque no tengáis niebla y podáis ver el cielo estrellado, aprovechar, mirad al cielo para poder verlos, porque es un auténtico espectáculo.